No tengo que esconder nada, voy a exponer mi parte. Te hay que disfrutar, si es que tienes que hacer siempre lo que creas oportuno o lo que te apetezca. Por más que intentó evitarlo, asegura que no lo logró. Y es que precisamente han dado a conocer que aparentemente se filtró una fotografía de la nueva conquista de Gerard Piqué, mientras se encontraban juntos disfrutando de una velada nocturna en Estocolmo. Recordemos que una misteriosa mujer identificada con las iniciales CC ha sido señalada precisamente como la tercera en la discordia en la relación entre Shakira y Piqué y que sería aparentemente la causante de su ruptura. Sin embargo, el rostro de esta mujer ha sido el secreto mejor guardado por el futbolista del Barcelona. Pero parece que pese a sus esfuerzos no logró evitar que este se filtrara y aparentemente han asegurado que tiene un gran parecido a la cantante colombiana. La encargada de filtrar esta polémica fotografía sería precisamente una empresaria sueca llamada Katrin Sitiomerska, quien justamente estuvo difundiendo a través de sus redes sociales al jugador del Barcelona muy bien acompañado de una rubia jovencita. Por lo que de inmediato estuvo siendo contactada por las conocidas mamarazzi para que le contaran cómo fue que ella logró esta fotografía que hasta el momento ningún paparazzi ni ningún medio de comunicación ha logrado conseguir. Según cuenta entonces esta reconocida influencer, el pasado 17 de junio ella estuvo coincidiendo con Gerard Piqué en una discoteca donde él se encontraba compartiendo con esa jovencita rubia. Y al darse cuenta que era el jugador del Barcelona, ella decidió acercarse a él para pedirle un saludo muy especial para su hijo, mismo que el jugador del Barcelona le negó en dos oportunidades. Me dijo que no. Le volví a preguntar sorprendida y me volvió a decir que no. No fue mal educado, pero sí fue un poco engreído. Luego de entonces haber vivido ese desplante por parte del jugador, esta famosa influencer sueca estuvo asegurando que decidió tomar la fotografía escondida precisamente para exponerlo a través de las redes sociales y recordarle al jugador del Barcelona que tarde o temprano el karma siempre llega. Sin embargo, hasta el momento sigue siendo un misterio si la jovencita de esta fotografía sería la identificada como C.C. Lo cierto del caso es que muchos se han asegurado de seguirle los pasos en los últimos días a Gerard Piqué para ver si coinciden con el jugador del Barcelona en uno de sus encuentros con esta famosa jovencita. También aseguran que la jovencita en cuestión está completamente alejada de los medios y justamente no quiere verse expuesta en ningún medio de comunicación, por lo que también han asegurado que entonces el jugador del Barcelona está preparando toda una estrategia para poder proteger el rostro de su nueva amada. Según cuentan entonces, Gerard Piqué está preparando un plan conjuntamente con sus abogados para poder proteger la identidad de su nueva relación, misma que además aseguran se trataría de una relación que va realmente en serio. Además, según las mamarazzis, quienes se encargaron de filtrar en su momento en la ruptura de Shakira y Piqué antes de que ellos emitieran el comunicado, aseguran entonces que Gerard Piqué ya se ha dejado ver en varias oportunidades con esta jovencita. Por lo que mucho más temprano que tarde podremos ver más imágenes que justamente comprueben la existencia de esta famosa mujer que sería la tercera en la discordia. Quiero saber entonces qué opinan ustedes al respecto y si consideran que la actuación de esta influencer sueca fue correcta al exponer a Gerard Piqué por negarle el saludo a su hijo. Vayan dejándome sus comentarios y no olviden suscribirse también a nuestro canal y ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Glows Up.